bendiciones muchachos que gusto bueno esta presentación es para mis estudiantes de interpretación bíblica una de las facetas más difíciles de aprender en cuanto a las observaciones gramaticales son los verbos entonces nos guste o no nos guste la biblia fue escrita en no fue escrita en español así que tenemos que conocer un poco de la no solo la gramática en español sino también un poco de la gramática del griego koiné y bueno yo sé que eso es difícil porque la mayoría de ustedes no han visto ninguna palabra en griego o no han tomado una clase en griego pero voy a tratar de explicar lo más práctico posible para que podamos por lo menos usar esta información en nuestras observaciones gramaticales y en cuanto a los verbos entonces espero que esta presentación les ayude aunque el verbo del griego koiné se compone de persona tiempo modo y voz para nuestra clase básica interpretación solo me voy a enfocar en persona tiempo y modo bueno persona es muy fácil porque se puede distinguir si es singular o plural entonces si vemos que el verbo está en una de la primera persona es singular es solo para una persona si está en plural está en segunda persona entonces quiere decir que está hablando a un grupo de personas entonces dejaré lo demás de estos aspectos de del verbo griego koiné para cuando ustedes tomen su clase de griego en el futuro espero que bueno que ustedes lleguen a ese momento entonces comenzamos con el tiempo del verbo que en realidad en el griego koiné es una mezcla de tiempo y aspecto y no quiero confundirlos pero si les quiero explicar aquí qué quiere decir eso bueno la distinción entre tiempo y aspecto puede ser un poco abstracta pero es muy interesante el tiempo se refiere a un punto específico o un intervalo en la cronología como ayer ahora o mañana si ayer fue pasado ahora es presente mañana es futuro eso es el tiempo no es una manera de divulgar momentos en una secuencia temporal entonces creo que el tiempo es algo fácil para nosotros pero este concepto de aspecto se refiere a la manera en que una acción evento o estado se extiende a través del tiempo ok entonces esto es a través del tiempo es más sobre la naturaleza del tiempo en relación con la acción bueno ejemplo el aspecto perfecto o sea indica que una acción ha sido completada o sea por ejemplo he terminado mi tarea ese es un aspecto perfecto he terminado mi tarea aspecto progresivo sería esto es que indica una acción que está en proceso entonces estoy terminando mi tarea estoy estudiando es un aspecto progresivo no y el aspecto habitual indica una acción ocurre repetidamente o sea voy al gimnasio todos los días bueno yo no voy yo diría leo todos los días no ok en resumen entonces mientras que el tiempo nos dice cuando ocurre algo el aspecto nos dice cómo se desarrolla esa acción en el tiempo y aquí mientras que el tiempo se refiere a un lugar en el tiempo el aspecto se refiere a un lugar en el tiempo se refiere al tejido al tejido del tiempo es decir a un único bloque del tiempo a un flujo continuo de tiempo o una ocurrencia respetitiva como ya lo dije entonces una vez más mientras que el tiempo nos dice cuándo ocurre algo ayer hoy o mañana el aspecto nos dice cómo se desarrolló esa acción en el tiempo ok bueno vamos a ver ahora el tiempo tenemos vamos a estar viendo cinco acá cinco aspectos que serían el presente cinco tiempos el presente el ahoristo el futuro imperfecto y el perfecto ok entonces el presente y aquí tenemos la palabra grafo o escribo el presente indica una acción que ocurre en el momento actual entonces grafo es escribo ahora estoy escribo es en el momento actual ok el ahoristo indica una acción puntual en el pasado sin referencia a su duración no sabemos cuánto tiempo dura esta acción está en el listo entonces el ejemplo que tenemos aquí es grafo es escribí ok escribí entonces aquí vemos bueno en el griego pues usted se daría cuenta que lo que es diferente a esta palabra de grafo grafo y grafa es que está la letra la letra la epsilon la e al principio de la palabra bueno pero eso no importa lo que importa que estamos viendo aquí es que el ahoristo indica una acción puntual en el pasado sin referencia a su duración o sea esto sucedió no sabemos por cuánto tiempo y luego el tiempo futuro indica una acción que ocurrirá va a ocurrir en el futuro esta escribiré escribiré la pata o sea el presente escribo el ahoristo escribiré el futuro escribiré ok entonces en el imperfecto indica una acción continua o repetida en el pasado o sea en el perfecto es un poquito más difícil porque es una es algo que sucedió en el pasado pero es no sabemos que sucedió fue continuo o fue repetido en el pasado en este caso tenemos escribía ok no sabemos por cuánto tiempo o no sabemos si fue repetitivo o no sabemos si fue repetitivo entonces ese es el ejemplo que tenemos aquí el grafón ok escribía y por último el tiempo perfecto indica una acción completa o completada una acción completada con relevancia al presente o sea este es muy importante el tiempo perfecto porque esto quiere decir que lo que se completó en el pasado aún tiene relevancia en el presente entonces cuando un verbo encontramos el nuevo testamento en el tiempo perfecto quiere decir que ya fue se completó completamente en el pasado de alguna forma tiene efecto en el día presente entonces ejemplo aquí sería que grafa he escrito ok entonces ahí les dejo estos ejemplos sigamos un poquito adelante porque vamos a ver una vez más a ver aquí estos son los tiempos vamos a seguir el próximo slide porque vamos a ver los aspectos en el aspecto como ya vimos esto es en en la fibra del tiempo como sucedió la acción no cuando sino como entonces este aspecto perfectivo se refiere a una acción vista como un todo completo en el auristo es el tiempo que más comúnmente expresa este aspecto este aspectivo perfecto ok el aspecto impera 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 tico se refiere a una acción en progreso o repetitiva y el presente y el imperfecto son los tiempos que expresan este aspecto mejor y el aspecto estatic estativo se refiere a una acción completada con un estado resultante y esto lo vimos en el perfecto no en el perfecto que expresa este aspecto o sea recuerden en el perfecto dice que esta acción se completó pero aún tiene efectos en el presente entonces quiero que veamos algunos ejemplos de la biblia de estos tiempos en el tiempo presente vamos a ver aquí en juan 3 16 la parte donde dice porque de tal manera amo dios al mundo ok entonces lo que está diciendo aquí es que el verbo amó está en presente indicando una acción continua o habitual o sea dios continuamente amó al mundo está amó al mundo está amando al mundo está amando al mundo está amando al mundo está amando al mundo me explico o sea no es que dios amó ya lo amó en el tiempo pasado ya se terminó no no es un tiempo no es aquí un perfecto aquí es un presente con el aspecto imperfectivo que representa esto a que dios dios está presente en el presente indicando una acción continua o habitual o sea dios continua o habitualmente ama al mundo no no está en un tiempo que se terminó como un auristo que se acabó dios amó al mundo ya no aquí dice está implicando una acción continua o habitual luego el otro ejemplo que tenemos aquí en el auristo está en mateo 4 4 donde el verbo apocriteis o sea respondió está en el auristo está en el auristo indicando una acción puntual y completa en el pasado aquí pero él respondió y dijo aquí respondió está en el en el auristo el tiempo no indicando una acción puntual y completa en el pasado esto ya estuvo es lo que sucedió él respondió no 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 hay un no hay no hay que moverle más esto ya estuvo ya fue él respondió sí entonces está una acción puntual y completa en el pasado en la próxima que tenemos es el imperfecto en el imperfecto este aspecto dice en marcos 4 33 y con muchas parábolas semejantes les hablaba sí en la ley autores en la ley autores entonces aquí este el verbo que estamos viendo es con muchas parábolas semejantes les hablaba el verbo es hablaba entonces en la ley en este en este aquí vemos que el verbo de la ley o hablaba está en imperfecto indicando una acción continua en el pasado o sea esto continúa sucediendo en el pasado en el imperfecto si una palabra está en el imperfecto entonces quiere decir que está continúa a la la acción continúa en el pasado es una acción continua en el pasado ok ahora el próximo es el perfecto y aquí la palabra que vamos a ver es esta que dijo Jesús en Juan 19 30 te telestai está consumado en otras versiones dice consumado es de telestai este verbo está en el perfecto indicando una acción completa en el pasado o sea Jesús lo con terminó toda su obra en la cruz pero como él lo dijo en un perfecto de telestai entonces indica una acción que fue completa que está completada pero con un estado resultante en el presente o sea porque él murió en la cruz de telestai consumado es porque fue consumado aún tiene un resultado en el presente o sea cuando vemos esto del tiempo esté perfecto pues nos damos cuenta de la obra tan amorosa de Cristo en la cruz no estos ejemplos entonces muestran como el tiempo y el aspecto en el griego con e ayudan a entender mejor la naturaleza y el desarrollo de las acciones descritas en los textos textos bíblicos entonces también quiero que veamos los modos recuerdan que dije que vamos a hablar de tiempo y modos de modos hay cinco aquí tengo listados cuatro pero son cinco y es el modo indicativo el subjuntivo el optativo de hecho el subjuntivo y el optativo son casi lo mismo y el imperativo entonces estos nos enseñan sobre la actitud del hablante hacia la acción del verbo esta es la actitud del que el que está hablando de sobre el verbo no entonces el modo indicativo el primero aquí se usa para expresar hechos reales o afirmaciones directas el modo subjuntivo indica acciones posibles o deseadas a menudo en contextos de duda o deseo igual que el optativo aunque menos común expresa deseos más remotos o potenciales ok entonces es casi lo mismo pero en el subjuntivo indica acciones posibles o deseadas y en el optativo expresa deseos más remotos o potenciales y finalmente el imperativo este es el uno de los que me gusta más este se utiliza para dar órdenes o instrucciones directas o sea aquí no son sugerencias más bien órdenes a instrucciones directas estos modos son esenciales para comprender la intención y el matiz de los textos del nuevo testamento ya que el griego koiné fue el idioma en el que fue escrito originalmente el nuevo testamento entonces veamos este el quinto modo que les quedé debiendo es el modo participio de hecho es el más difícil de entender en el griego koiné es un es muy versátil y se usa para expresar acciones que están relacionadas con el verbo principal de la oración los participios pueden funcionar como adjetivos adverbios sustantivos y su uso puede indicar tiempo o causa condición conexión propósito resultado los partes el modo participio es un lío aquí hay algunos aspectos claves del participio primero tiempo aunque los participios no tienen un tiempo absoluto pueden indicar una relación temporal con el verbo principal por ejemplo un participio presente indica una acción simultánea mientras que un participio aoristo indica una acción anterior causa un participio puede indicar la causa de la acción del verbo principal ejemplo habiendo venido vio vio condición esas aquí lo que vemos en la causa un partido a participio puede indicar la causa de la acción del verbo y aquí en el ejemplo que les di es habiendo venido vio o sea vio porque vino condición y luego el tercer aspecto de estos es la condición puede expresar una condición ejemplo si cree será salvo ¿verdad? entonces esto lo vemos también y luego también puede expresar propósito de la acción principal ejemplo vino para enseñar o sea ahí está el para es parte de ah de lo del ah para enseñar es parte del 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 propósito no de este del propósito ah entonces también el resultado y esto puede mostrar el resultado de la acción principal y ejemplo aquí sería hizo que el hombre viera ese es el resultado viera no ah entonces el participio es una herramienta poderosa en el griego koiné ya que permite una gran flexibilidad y precisión en la expresión de las relaciones entre acciones entonces como les dije este es uno de los más difíciles de entender pero si logra entender esto les le hace la vida tan le facilita la vida en lo que es la interpretación quiero que que tomemos en cuenta que estamos viendo dos cosas diferentes estamos viendo tiempos y estamos viendo modos ok entonces un verbo tiene un tiempo y tiene un modo entonces puede estar en el sentido perfecto pero es participio ok no puede ser perfecto pero puede ser también indicativo ok quiero que veamos eso por lo menos recuerden el verbo tiene persona tiempo modo voz y se me olvidó el otro pero son cinco ah pero lo que estamos viendo son estos dos nada más veamos un ejemplo en la biblia de esto en el indicativo ah y esto es sobre los modos ok entonces aquí estamos viendo juan uno uno en el principio era el verbo en arquei hein hologos ok entonces en el principio era el verbo y el verbo que estamos viendo aquí es hein aquí este este verbo hein era está en el modo indicativo indicando un hecho esto sucedió ok ah segundo aquí en el subjuntivo mateo seis días vemos que aquí el verbo que estamos viendo es venga venga tu reino pero el subjuntivo se acuerdan que indica ah expresa un deseo una petición esta es una petición venga tu reino ok entonces si vemos nos damos cuenta de eso ahora vamos a ver el el optativo que también es similar al subjuntivo al que acabamos de ver que expresa un deseo y esto es como más remoto no pero miren en hechos veintiséis veintinueve quisiera ante dios esto eh el quisiera este es el verbo que está aquí el saim que es el saimen si el saimen es un verbo de modo optativo que expresa también un deseo pero es un poquito más lejano no quis y en el imperativo recordamos que este modo es el modo que da una orden es esto está dando una orden es un es un comando como se dice es una orden no no es una opción y aquí cuando vemos en juan tres setenta y cuatro que es amados los unos a los otros ah la palabra el verbo amar amados está en el imperativo está en el en el modo imperativo no en el tiempo imperativo en el modo imperativo imperativo entonces dice aquí haga haga parte amados los unos a los otros ok entonces está en un imperativo y por último tenemos este modo el participio que es el más raro se acuerdan que les dije y aquí vamos a ver uno de los aspectos de este participio porque dice en el verbo en el pasaje este de mateo veintiocho y nueve y pues y hacer discípulos a todas las naciones el verbo ir que está aquí el que está aquí el cual es el potente les puse flores a es en un participio a oristo entonces está usando aquí como imperativo ok es una orden pero no es la orden principal. En este versículo, si lo estudiamos, la orden principal es, haced discípulos, ¿ok? Esa es la orden principal. Entonces, aquí, pero utentes, ese es el participio. Entonces, ahí en ese verbo, dice, id, literalmente lo que está diciendo es, mientras van, o sea, id, aquí en este verbo, id, está en, como ya les dije, es un participio, y aquí es forma del verbo que puede funcionar como objetivo, ¿no? Pero en este versículo, precisamente en el veintiocho, y está conectando dos acciones. Primero, debe ocurrir una antes que la otra, y debe ocurrir antes de hacer discípulos, aunque hacer discípulos es la orden principal, ¿sí? Entonces, aquí está mostrando orden, mientras van, ¿sí? Entonces, muestra el orden de cómo sucede. No es hacer discípulos discípulos, y luego, y luego van, es mientras van, hagan discípulos. Entonces, estos ejemplos muestran cómo los diferentes modos verbales en el griego, koine, transmiten diversas actitudes y matices en los textos bíblicos. Y una vez más, este, en este versículo de, de Mateo veintiocho, indica que primero debes ir. El verbo ir, que está en, en un participio, indica que primero debes ir, y luego, hacer discípulos. Entonces, está, esta es la acción principal que debes hacer, hacer discípulos, pero la haces mientras vas, mientras vas. En resumen, entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, que primero debemos ir, la acción previa, y luego hacer discípulos, acción principal. El participio, entonces, ir, conecta estas dos acciones, mostrando que una debe ocurrir antes de la otra. ¿Ok? Entonces, gracias. Creo que tengo una tarea para ustedes. Voy a dejarles un enlace en la descripción de este, de este video. Si llegaron hasta acá en este momento, en este video, pues, les recomiendo que hagan la tarea. Les voy a dar cinco puntos, gratis. Nada más lo único que tienen que hacer es ir al enlace que les voy a dejar, visiten la página, y, y busquen estos versículos ahí, y les va, y lo que quiero es que identifiquen los siguientes verbos, y escriban cuál es el tiempo, nada más el tiempo. Si quieren escribir el modo, también escriban el modo, pero, bueno, escriban el tiempo y el modo, y luego en una oración, ¿qué nos enseña? Por, por el hecho de que está en ese tiempo y en ese modo, ¿qué nos enseña? Entonces, aquí, como en Juan uno siete, el verbo, es a que quiero que busquen, es camina, y ahí le tengo, ¿cómo se escribe en griego? Para que nada más ustedes lo busquen ahí, y les va a la respuesta, y entonces, ahí les va a decir que este está en presente, y entonces, lo que quiero que vean también es, ¿en qué modo está? Entonces, si está en tiempo presente, y en modo tal, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que dice esa palabra? ¿Ok? Y eso es lo que tengo para ustedes hoy. Espero que este video les ayude, si les ayuda, por favor, pónganle un like ahí, dejen su comentario, ¿qué es lo que más les gustó del video? ¿O qué es lo que más les había costado aprender y ahora lo, lo, lo entienden mejor? ¿O cómo los confundí? Y, y tal vez para mejorarlo en un futuro. Muchas gracias por ver, y por favor, a, a, pues nos vemos en la clase el martes. Dios me los bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Pórtense bien. ¡Gracias!